Bienvenidos a un nuevo programa En Apuros. Me está abriendo la garganta porque tengo amigdalitis. Y si tenemos amigdalitis, entonces estamos en apuros. Estamos en apuros cuando llega la amigdalitis a nuestro hogar, sea que nos dé a nosotros o peor aún, a nuestros pequeños. No queremos que alguien en nuestro hogar esté pasando por este tipo de inflamación. Pero, ¿qué es la amigdalitis? ¿Por qué edad? ¿Será que se puede prevenir? ¿Cómo debemos entonces hacer los padres para actuar efectivamente? Ese es el programa que nos convida hoy para que salgamos de ese apuro. Por eso, hoy tendremos un consultorio médico para que con nuestra invitada especial podamos salir de muchas dudas al respecto. Si ustedes tienen dudas para resolver con respecto a este tema, no duden en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068. Si usted es de los que de pronto dice, ¡ay, pero es que no responden la pregunta! Es porque el presentador que les está hablando es muy despistado y casi siempre embolata el celular donde está entonces el WhatsApp o no abre bien la aplicación en el computador. Pero hoy tengo dominio de la línea de WhatsApp. Así que no duden en consultarnos, en llamarnos, en escribirnos, en saludarnos. Y aparte de todo, pues también tendremos unas manualidades con nuestra invitada Xiaomi Art, que es muy tesa para las artes y que nos va a descrestar hoy con dos manualidades que podemos hacer en casa para poder tener un tiempo de esparcimiento, de creatividad, de arte con nuestros hijos. Y no nos veamos así como embalados con respecto a ¿y hoy qué hacemos? Pues bien, esto es En Apuros y para comenzar vamos a presentarles a un niño muy, pero muy talentoso. Él es un pequeño youtuber que se llama Juanito Games y hoy nos enseña sobre algunos juegos que podemos realizar en casa. Hola queridos amigos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les vamos a enseñar los juegos tradicionales. El primer juego va a ser AGEX. Para inteligentes. Maravillosa jugada. Les voy a mostrar el segundo juego que es Enchola la Bola. Al paso. Es un juego de demasiada puntería. Bueno, siguiente juego, siguiente ingenio. Este es Cuatro en línea. Es de mucha, pero mucha destreza. Y también para personas vivas. Bueno, amigos, si no podía faltar el uno. Así, muerde el cebo. ¡Te falto, te falto! ¡Reversa, reversa, reversa! ¡Como el dos, como el dos! ¡Uno, como el dos! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Para finalizar, él es fin. ¡Eso, y buenísimo, ventesita para ti! ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Soy un pro en los huecos tradicionales. Bueno, y este vería todo el video. ¡Chao! Muchísimas gracias a Juanito Games por compartirnos este video y ese talento, esa locuencia para presentar y para ponernos a jugar estos juegos tradicionales en casa. Juegos de mesa y muchas otras actividades que podemos compartir en familia. Pues bien, es momento de abrir entonces el consultorio. Ya tenemos a nuestra invitada especial para hablar sobre la amigdalitis. Ella es Carolina Sepúlveda, otorrinolaringóloga, otorrinolaringóloga, otorrinolaringóloga y otoneuróloga. ¡Sí! ¡Lo dije bien! ¡Perfecto! ¡Te felicito! Muy bien, Carolina. Bienvenida a Apuros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Para que muchos salgamos de la duda, ¿qué es un otorrinolaringólogo y qué es un otoneurólogo? Bueno, el otorrinolaringólogo es el médico especializado en oídos, nariz, garganta y hasta las cuerdas vocales. El otoneurólogo es un otorrino que aparte ha estudiado, el otoneurólogo es un otorrino que ha estudiado aparte todo lo del vértigo y la audición. Esas son las diferencias. Están directamente relacionados. Sí, es una supra, supra especialidad. Sí, es algo que se ha estudiado un poquito más en eso. Perfecto, doctora. Entonces, qué rico que hoy nos acompañes para salir de muchas dudas que, como padre especialmente, a mí me surgen. Y es empezar sobre qué son las amígdalas. Bueno, las amígdalas son unas prolongaciones que tenemos en la garganta donde es un acúmulo de células de defensa del cuerpo que están ahí, que nos ayudan a procesar esa información de virus y bacterias que nos llegan para que el cuerpo luego pueda responder y atacar las células. Esas células malas que nos llegan, esos virus y esas bacterias malas que nos llegan. O sea que sí sirven para algo, porque lo normal es si uno dice, ¿para qué le sirven a uno las amígdalas? Pues sí, si se las van a sacar después al que le da amígdalas. Sí sirven, sirven de mucho, porque como lo dije, ahí están las células de defensa, se producen ahí otras sustancias que nos ayudan a defendernos, pero algunas ocasiones cuando hay infecciones de repetición, cuando están demasiado grandes y supera el riesgo que el beneficio de dejarlas, pues hay que quitarlas. O sea, no es que porque se quitaron las amígdalas, desde ahí quedó enfermo para toda la vida o que va a ser algo terrible para las defensas del niño, no. Hay ocasiones en las que se tiene que quitar las amígdalas. Muy bien, antes de llegar a los motivos del por qué retirarlas y cuándo hacerlo, pues que ya nos estás empapando un poco al respecto, hablemos de la amigdalitis. ¿Qué es la amigdalitis entonces? ¿Por qué se produce? Sí, la amigdalitis es la inflamación generalmente infecciosa de las amígdalas. Entonces, esta amigdalitis puede ser de dos tipos. La principal, la principal causa, el 70% son por infecciones víricas y un pequeño de un 30, un 20% son infecciones bacterianas. Entonces, no todas las infecciones víricas, no hay que dar nunca antibióticos y solo en una pequeña porción de las infecciones bacterianas es que se da. Esto lo recalco porque muchas personas creen que porque tiene una amigdalitis hay que empezar un tratamiento antibiótico y no es así. Entonces, se da en un porcentaje mayor por infección viral y en un porcentaje mayor de bacterianas, pero cualquiera de las dos pueden causar inflamación de las amígdalas. Inflamación de las amígdalas que produce fiebre, alta dolor, a veces la disfonía, como estabas hablando al principio. Generalmente, cuando son virales cursan también con infecciones de los oídos o a veces cuadros de diarreas en los niños, moquitos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta que no solamente a veces es la infección de las amígdalas como tal. ¿Desde qué edad podría una persona o un pequeño tener amigdalitis? Desde cualquier edad, entonces, pero ¿cuál es la diferencia? A los menores de tres años generalmente les suele dar más las víricas y ya a los mayorcitos de los tres años o a los cinco años ya les empieza a dar más las infecciones bacterianas. Pero a cualquier edad, o sea, hay adultos que viven de infección en infección también, o sea, que desde que nacen hasta que nos morimos. O sea, que tenemos que cuidar las amígdalas. Claro que sí. ¿Cuándo entonces llega ese caso en donde definitivamente entonces, chao amígdalas? Chao amígdalas, listo. Entonces, generalmente las amigdalitis las ven primero, en los niños las ven los pediatras porque son amigdalitis agudas, te dan el manejo, que te ponen manejo para el dolor, para los síntomas que se tienen. Cuando ya no llegan a los otorrinos, generalmente son estos niños que tienen amigdalitis muy seguidas, muchas veces en el año o acompañados de otras infecciones o enfermedades como son las otitis o las rinitis, que son un conjunto de síntomas que hay que empezar a tratar en el niño para evitar todas esas infecciones. Cuando las sacamos, cuando son, están generando demasiadas veces al año estos cuadros infecciosos, generalmente bacterianos o cuando están tan grandes que obstruyen la vía respiratoria y son estos niños que roncan muchísimo, que a veces hasta dejan de respirar en las noches. Ay, por Dios, qué susto. Ay, sí, sí, qué susto. O sea, ¿realmente es algo con lo que los padres nos tenemos que alarmar o sí se puede asumir como con cierta tranquilidad, pues, pero con tampoco relajarnos, pues? O sea, las amigdalitis son cuadros infecciosos que le dan a todos los niños, a todos alguna vez en la vida nos ha dado una amigdalitis. Entonces, no es para alarmarse, pero sí hay que estar vigilando los signos de alarma. Cuando es una amigdalitis bacteriana, generalmente salen unas placas blancas en la garganta, la fiebre es muy alta, ¿sí? Lo que tenemos que vigilar ahí es que el niño pueda comer, ¿sí? Porque a veces, o que pueda respirar bien, porque a veces esas amigdalitis se convierten en abscesos. Es que hay complicaciones de las amigdalitis que por eso es que tenemos que estarlas vigilando. O sea, no es de alarmarse, pero tampoco es de dejar ahí al niño, ah, le dio esto, lo dejamos ahí, que, pues, que pase, no. Hay que estar vigilando al niño. Muy bien, esto está muy interesante y yo quiero invitar entonces a nuestros televidentes que aprovechen la visita de nuestra invitada especial y ustedes puedan tener una consulta en vivo con alguna inquietud, alguna parigunta que les esté surgiendo en estos momentos. No esperen hasta que se vaya a acabar el programa porque la doctora no puede estar todo el tiempo con nosotros. Más adelante también tendremos otra invitada y a veces entonces sí empiezan a llegarme todas, todas las preguntas y todas las inquietudes. Entonces, aprovechen ya, envíen sus mensajes a la 304-598-9068. Doctora, tengo una duda con respecto a algún caso que llegó a pasarme y era que de las amígdalas me salían como unas bolitas blanditas que tenían un olor muy fuerte y uno decía, pero ¿por qué salen estas cositas que uno va sintiendo como que le están apoyando? Entonces, uno hace como fuercita, fuercita y las logra sacar. ¿Qué son esas bolitas? Bueno, esas se llaman casium. Esas en realidad, las amígdalas generalmente son lisas, sí, son unas bolitas lisas que tenemos ahí, pero a veces con amigdalitis, con infecciones o pues simplemente porque te tocó así, se forman unos agujeros. En esos agujeritos de las amígdalas se queda acumulada la comida. Entonces, las bacterias que tenemos en la boca fermentan esa comida y por eso se ponen de ese color blanco. Da mal olor y da mal olor, porque como toda cosa, toda comida fermentada, pues tiene eso. Entonces, hacer una higiene a veces con unos copitos largos se puede sacar o hacer enjuagues bucales o antisépticos bucales ayudan a que, primero que todo, disminuir como la cantidad de bacterias que hay ahí y ayudar a expulsar esa comida que se queda. En realidad eso es comida fermentada. Comida fermentada. Me acabas de sacar de una gran duda que siempre tuve al respecto de eso, que no solo yo, sino que muchas personas lo han llegado a presentar. Pues bien, vamos a unos mensajes institucionales, pero son muy cortiticos, ustedes si cronometran, son tres minutos nada más para seguir hablando sobre este tema y aprendiendo sobre las amígdalas. Ya regresamos con más de Nápoles. Estás viendo En Apuros. Hola, somos Poli y la gorda Fabiola. Queremos saludar a todos nuestros amigos que en estos momentos están en apuros. Sí, claro, este programa de Telemedging dedicado a todos los padres. Apuros, todos hemos obtenido unos apuros, ¿no, gorda? El principal de nosotros, ¿no? Cuando nació nuestro hijo, 9 de febrero del año 2000. Antes. Imagínate, ¿no? Mucho antes. Cuando te dije un tiempo atrás, te dije, Poli, ya, estoy embarazada. Y sí quedaste en apuros. Sí. No, pero cuando nace nuestro hijo, pues él venía, digamos, de un embarazo de alto riesgo. No se sabía si él iba a estar bien. Entonces, pues no habíamos comprado absolutamente nada cuando nace él. ¿Cierto, gorda? Toco a las 11 de la mañana, 19 de febrero, ir a comprar absolutamente todo eso si son apuros. Y ahí teníamos a nuestros famosos En Apuros, Polilla y la gordita Fabiola, que nos han enviado este video contándonos qué pasó ese día del parto. Y aquí seguimos en Apuros con nuestra invitada especial, Carolina Sepúlveda, otorvinolaringóloga, con la que estamos hablando sobre las amígdalas. Pero antes de seguir hablando de las amígdalas, pues, doctora, hablemos un poquito de la parte personal. ¿Cuántos hijos? Yo tengo dos niños, dos mis adoraciones. El mayor, Enrique, que tiene 7 años, que es un artista. Me pidió que contara que es un artista porque dibuja pokémones, los ama. ¡Qué bien! Y el pequeño se llama Gabriel, que tiene 3 años. Un besito para mis niños si me están viendo. ¡Qué bien! Un saludo, entonces, muy especial para ellos. Y seguramente, entonces, aprovecharemos el talento de Enrique, que es todo un artista, para que algún día nos lo muestre aquí en el programa o en alguna de las notas. Doctora, un apuro, alguna situación que hayas vivido con tus hijos o con alguno de ellos que pudiéramos, entonces, compartir. Claro, sí. Después esperamos los días, se les dio manejo para la fiebre y ni siquiera los días, al día siguiente ya mejoró. Era una pequeña infección de la garganta que tenía, porque a todos, todos saben cómo son los niños, cogen todo del suelo, se meten todo a la boca. Yo tengo dos perritos, a veces se comparten la comida con los perritos. Entonces, eso suele pasar y también, pues, les ocurren estas cosas. Entonces, eso es una de las cosas, pues, como en plena pandemia, que más me generó un apuro y una ansiedad. Volví loca a la pediatra, porque yo no soy médico de mis hijos. Ajá. Muy bien. No, volviendo, entonces, a nuestro tema y gracias por compartirnos tus experiencias con tus pequeños. ¿Hay cosas que de pronto uno puede decir, esto produce, tengan cuidado con esto, porque esto puede dar amigdalitis? No, es complicado, porque es que son virus, los virus y las bacterias están en cualquier lugar. Ajá. Entonces, ahí sí hay cosas. ¿Cómo te puedes contagiar? Compartiendo agua, compartiendo, o sea, pues, en las guarderías, o sea, ay, no, todos, dicen, no, es que desde que metí el niño a la guardería me empezó con las fiebres, me empezó con las... Sí, suele pasar, porque es que los niños se comparten todo, se comparten también, así como se comparten el agua, se comparten los virus, las bacterias y todo. Entonces, empiezan a tener otitis, eso está en el ambiente, entonces, no podemos... Todos somos propensos. Si no quieres que te dé, quédate aislado, que no compartan nada, que no tengan contacto con nada, pero eso es difícil. Hay que reforzar el sistema inmunológico, comer muy saludable, muchos antioxidantes, muchas verduras, frutas, vitaminas, sí, que todo eso nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico. A eso iba con la siguiente pregunta que te iba a hacer, y era si había posibilidades, pues, de uno prevenir, que le dé a uno amigdalitis. Entonces, prevenir, o sea, lo que hay, prevenir las enfermedades infecciosas es reforzando tu sistema inmunológico. Lo mismo de siempre, eso no es que los médicos se lo inventen, que las abuelitas se lo inventen, no, sí, hay que comer frutas, verduras, el aire libre, porque consumir antioxidantes, suplementos de vitaminas, que nos ayuden a reforzar nuestro sistema inmunológico, porque todos son maquinarias para poder empezar a hacer las defensas de nuestro cuerpo. El ambiente, obviamente, es mucho mejor el aire libre que un lugar cerrado o un lugar donde fumen, porque todos esos son toxinas que nos van a hacer, primero, irritar y, segundo, a intoxicar nuestro sistema. Doc, yo sé que ya lo hemos mencionado, pero vale la pena recalcar mucho en esto, frente al cuidado y manejo que los padres le debemos dar a la amigdalitis. Entonces, las recomendaciones frente a un caso de amigdalitis, puntualmente, ¿cuáles podríamos decirle a los padres? Consulta a tu pediatra, casi todos tenemos un pediatra o un otorrino, consultar, seguir las recomendaciones, no automedicarse, no todos necesitan antibióticos. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuál es? ¿Por qué recalco esto? Porque entre más antibióticos tú le des a un niño, primero que todo, les vas a dañar toda la flora intestinal. O sea, todos los que tenemos bacterias buenas en el intestino, que nos ayudan a proteger de todas estas infecciones, no solo de las amigdalas, sino de piel, de absolutamente todo. Al consumir antibióticos, las estamos eliminando, entonces estamos como creando un desbalance en ese sistema. Y segundo, las malas empiezan a tener resistencia porque no tienen la dosis correcta o el tiempo correcto, entonces estamos empeorando en vez de estar ayudando. Muy bien. ¿Hay alguna otra enfermedad que se pueda presentar en las amígdalas, aparte de la inflamación, la amigdalitis, ¿hay alguna otra situación que se pueda presentar? En esta zona, en esta zona, aparte de las amígdalas, está como tal la faringe, sí, que es toda la zona donde están las amígdalas. Entonces, es la faringitis, que es una irritación de esa pared que hay ahí, que a veces puede ser el moquito que cae, por la rinitis cae, eso irrita, los reflujos, que es muy frecuente, no solo en adultos, sino en niños, los niños presentan mucho reflujo también. Entonces, este sistema de la vía respiratoria superior está todo conectado. Tenemos los oídos que por un conducto se unen a la parte de atrás de la nariz y eso luego ya viene todo el tubo, está todo conectado. Y esas bacterias están ahí, ¿sí? Entonces, la idea es tener todo bien, ¿sí? Evitar la rinitis, para al estar la rinitis, la fosa nasal inflamada, te hace respirar por la boca. Al respirar por la boca se te reseca más y eso hace que entre con más facilidad por ahí las bacterias, porque se crean pequeñas microresiones. Entonces, la idea es tener una estabilidad, una armonía en este sistema de la vía respiratoria superior. Perfecto, Doc. Doc, ¿dónde los clientes pueden contactarte, dónde te pueden escribir, dónde pueden saber un poco más? Sí, mira, yo tengo, yo trabajo en Simba, es un consultorio que queda aquí en Ciudad del Río. Doy datos, el teléfono es 349-1396, allá cualquier cosa a la orden, somos un grupo de médicos que estamos trabajando, también hay audiólogas, hay pediatras, que, pues, neurólogos, genetistas, que nos pueden ayudar con cualquier tipo de, pues, enfermedades que puedan tener tanto adultos como niños. Perfecto, y para que nos vuelva a quedar clarítico, señales de alarma para entonces consultar frente a algún síntoma de amigdalitis. Sí, primero, comer el estado general de un niño. Si ustedes lo empiezan a, obviamente, una amigdalitis duele, el niño está decaído, pero si ya lo empiezan a ver demasiado decaído, aparte de eso, que el niño no, no, no pueda, manifieste que no puede comer ya porque se le dificulta demasiado tragar, o respirar, tragar, no es que diga, sino el acto de pasar la comida como tal, ¿sí? A veces hay una complicación rara, pero que suele pasar, que es una alteración neurológica de los niños cuando tienen estas infecciones bacteriarias. Si ustedes empiezan a ver al niño rarito o demasiado decaído, o con esto que dije anteriormente, dificultad para respirar o para comer, consulten inmediatamente, que cualquier pediatra u otro rino los van a atender sin ningún problema y saben la importancia de esto. Bueno, Doc, esto se puso bueno porque a mí me encanta cuando los estudiantes nos escriben y nos ayudan a hacer programa, que no siempre sea Juan Pablo con las mismas preguntas, o sea, porque yo pregunto lo que yo, como papá, porque yo acá no soy un presentador, soy un papá más que como papá, aprovecha estos temas para aprender, pero me encanta cuando ustedes nos ponen situaciones y salen con preguntas y desean conocer alguna respuesta que también a mí me serviría, como por ejemplo la que nos hace Paola Vargas. Paola nos dice, buenas tardes, ¿es cierto que si se sacan las amígdalas, el cuerpo queda más propenso a infecciones, puesto que estas son un mecanismo de defensa para el cuerpo? Muchas gracias. Hola, sí, Paola, no, no es verdad, eso como lo dije inicialmente, no sé si me hice explicar, si me expliqué bien, ahí es un lugar donde se acumulan las células de defensa, pero es que las células de defensa están dando vueltas en todo el cuerpo por la sangre, entonces, que se quiten las amígdalas quiere decir que ya no van a estar ahí, van a pasar a otro lugar, es más, aquí en esta parte de la cara, la parte más atrás de la nariz, hay otro tejido que se llama las adenoides, ahí también es un tejido donde se acumulan células de defensa, y todo lo que es mucosa, mucosa es la pared interna, desde la boca, por todo el tracto digestivo y respiratorio, ahí también están las células de defensa y sustancias de defensa, entonces, si se quitan, no quiere decir que desde ahí en adelante van a empezar a tener más infecciones, porque si no, yo creo que media población mundial casi que tendría, viviría enfermo con infecciones, y no, no es así, no te preocupes, uno intenta lo menos posible hacer las cirugías, porque es una cirugía como tal, pero cuando se necesita, y como lo dije, cuando es mayor el riesgo que el beneficio de dejarlas, lo hacemos. Yo entiendo mucho a Pau, porque pueden salir esos mitos urbanos, esos mitos que se manejan frente a la crianza, donde todos nos volvemos opinólogos, entonces, estos opinólogos pueden decir, ay, pero es que si le quitan las amigdalas, pues, lo va a dejar sin defensas, que ellas protegen o algo así, entonces, pueden surgir como muchas inquietudes, si ustedes también tienen inquietudes como las de Paola, aprovechen, 304-598-9068, nuestra línea de WhatsApp. Doctora, y para finalizar, ¿qué significa para ti ser mamá, entonces, de Enrique y Gabriel? Ser mamá, yo creo que es una de las principales papeles que yo tengo en la vida, de los principales motivos que yo tengo en la vida, y es algo que me define, o sea, yo no solamente como le, o sea, no solamente soy profesional, no solamente soy mujer, sino que la persona que me conozca sepa que, en este momento, al menos, eso es lo principal en mi vida, yo creo que así debería ser para todos los padres que estamos. Doctora, y por último, como profesional de la salud, un mensaje que le puedas brindar a las familias, a los padres, madres y cuidadores que nos ven en apuros. En estos momentos, cuidémonos, mira, así estamos nosotros, esto lo quise hacer con Juan Pablo para demostrar que tenemos que protegernos en estos momentos, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, qué pena, no es el tema, pero creo que es importante que lo recalquemos, y aislamiento social. Así es, muchas gracias, doctora, por este mensaje, no importa que no estuviera relacionado con la amigdalitis, pero siempre brindamos a que sea un espacio, desde el profesionalismo que ustedes manejan, y desde su punto de vista, para dar este mensaje a las familias. Doctora, hasta una próxima oportunidad, donde podamos nuevamente consultar y salir de muchas dudas. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, aquí entonces, las puertas siempre abiertas para contar contigo. Pues bien, es momento de pasar a una de las notas que tenemos en apuros, y en esta oportunidad, otra pequeña youtuber nos va a enseñar a preparar una rica y deliciosa receta con más melos. Se trata de El Mundo de Majo Blog. Hola, 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 hola. Yo soy Majo, y bienvenidos a mi mundo. Y hoy quiero endulzarles la vida. Empecemos. Vamos a hacer unos brindes muy licos, hechos con mucho amor. Acuérdate de agarrar el pelo, lavarte las manos, y manos a la cocina. Ingredientes. Aros inflado, más melos miniatura, mantequilla, chocolate para derretir, bolitas de colores, y moldes. Adfertencia. Necesitamos la ayuda de un adulto, pues usaremos el fogón. No quedan accidentes. Lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla a fuego lento. Y vamos agregando los más melos. Le volvemos, le volvemos, y le volvemos, hasta que todo esté derretido. Luego lo retiramos del fogón, le agregamos el arroz inflado, y le volvemos hasta que todo esté integrado. Ahora vamos a poner todo sobre una tabla o un molde grande. Con mucho cuidado vamos a aplanarlo. Hay que hacerlo. Tengan mucho cuidado porque esto queda muy caliente. Por eso es mejor esperar a que me enfríe un poquito, no tanto. Y usamos el molde para sacar las formas. También traten de hacer bolitas. Y ahora mi parte favorita, la decoración. Para esto necesitamos derretir un poco de chocolate. Tomamos cada tulón y lo cubrimos con el chocolate. Y lo decoramos con el bolito de colores. Esto se ve hermoso, pero sabe todo delicioso. ¿Quieren probar? Pero bueno, ustedes se suscriben y yo los invito. ¿Ya se suscribieron? Muy bien. Y ahora a bailar. Y corte. Por fin. El sonido va a brillar por acá. Hasta llegar a la cámara que tiene que ser. Muchísimas gracias, Majo, como siempre, por compartirnos tus deliciosas y exquisitas recetas. Ya lo saben, la invitación es para que se suscriban a su canal de YouTube. La encuentran como El Mundo de Majo Blog, no solo con esas delicias, sino también con manualidades y alguno que otro mensaje para que tengamos siempre en cuenta. Pues bien, es momento de manos a la obra y tenemos a una invitada muy especial que podríamos decir que es nuestra artista de cabecera que siempre nos acompaña con actividades muy creativas para realizar en casa. Les hablo de Xiomara Tejada, ella es artista, es docente de artes plásticas en la Universidad de Antioquia y hoy nos acompaña nuevamente en apuros. Bienvenida, Xiomara, ¿cómo estás? Hola, Juan, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar de nuevo para acá. Ah, no, y yo más contento todavía porque siempre con nuevas ideas y actividades que podemos realizar entonces en casa para compartir sobre todo con nuestros pequeños. Claro. Hoy tenemos dos, ¿cuál va a ser entonces la primera actividad que vamos a realizar? Bueno, vamos a empezar entonces con una y ahorita pues como que contamos los detallitos de la otra acá tenemos solo los materiales de nuestra primera actividad. Juan, la idea es como dar la claridad a las familias de que en casa tenemos muchas cositas con las que podemos hacer como actividades, juegos, experiencias chéveres para nuestros niños sin necesidad de ir a comprar un montón de cosas a la tienda, al almacén, al centro comercial, etcétera. Perfecto, porque eso nos ahorra mucho el bolsillo. Aparte de que nos ahorra, nos vuelve más creativos porque también como que a veces la imaginación y la creatividad la encapsulamos en una cosita súper chiquitica porque tenemos la forma de conseguir las cosas. Entonces, qué bacano también como incentivar a los niños la creatividad a ese mundo de la imaginación y empezar a hacer cositas con lo que tenemos en la casa y más ellos que se llenan de un montón de checheres que ya no los voltean ni a ver. Entonces, utilizar eso para hacer cositas bacanas con ellos. Entonces, vamos a decir lo que necesitamos. Una botellita. Necesitamos arroz. Yo traje el arroz pues ya acá pues como puesto dentro de la botellita para evitar algún accidente y necesitamos ah, bueno, un detalle. La botellita se llama Beo-Beo. Beo-Beo. ¿Por qué se llama Beo-Beo? Ahorita lo vamos a descubrir. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, y necesitamos como muñequitos o cositas que los niños tengan en la casa que sean pequeñitas que nos quepan dentro de la botellita. Vale todo. ¿Juguetes pequeños, foamy, todo lo que sea pequeño? Lo que quieran. ¿Qué es lo importante? Que dentro de la experiencia que se vaya a tener haya una intención. ¿Cierto? Que no sea como por, que no quede eso como un tarrito de la basura o una botellita esa del amor en la que estamos reciclando el plástico y ya. Que tenga una intencionalidad y que obviamente lo podamos disfrutar con nuestro niño. Yo, por ejemplo, traje como animalitos. Son animalitos diferentes, con formas distintas, colores distintos y acá que traje un montonón de dinosaurios. De dinosaurios que son perfectos para los niños. Es increíble lo que un dinosaurio termina siendo para un niño. O sea, son fascinados con estos animalitos. Eso es como una mascota para ellos y les gusta más que todo a los niños, a los hombres. Pero también qué chévere como incentivar, volver a la palabra, pero es que hay que hacerlo todo el tiempo con los niños, de que jueguen con lo que ellos quieran. Exacto. Pues no porque eres una niña no puedes jugar con un dinosaurio. Que las niñas también sean las paleontólogas ahí de cabecera. Exacto. Bueno, entonces, después de tener ya como las cositas, vamos a pasar a armar nuestra botellita veo veo. Entonces, ¿por qué se llama veo veo? La idea es que dentro de ella pongamos pues lo que hayamos elegido y ya después empecemos como en ese proceso con el niño a que empiece a nombrar lo que hay dentro de la botellita. Perfecto. Entonces, vamos a armarla. Vamos a poner dentro nuestros animalitos. Obviamente, tenemos que buscar animales que nos quepan. Ese está como muy grandotote. Vamos a poner este. Ese sí, súper mejor. Esto es un huevito. Uy, perfecto. Otro dinosaurio. Por acá tengo unos que son como de colores más surtidos porque es chévere que tenga como colorcitos bien bonitos para que sea más llamativo porque si no, esa botella nos queda súper aburrida. Bueno, vamos a ponerle más en la idea. la temática fueron los dinosaurios, los animales. Animales. Esa es como la temática de nuestra botellita veo veo. Perfecto. Bueno, digamos que aquí ya tenemos como lo que le queríamos poner a nuestra botella. la cerramos y pues es como una opción la podemos sellar con silicona pega loca si queremos o si no la dejamos así para luego cambiarle como los objetos que hay dentro. Si los papás no tienen problema en que los niños rieguen el arroz luego pues ahí entonces la podemos dejar abiertita y ya sabemos la tarea pues que nos espera. Que lo rieguen no tanto que se lo metan a la hoja. También. Pero hay que estar pues siempre como súper pendientes entonces revolvemos nuestra botellita y empezamos el proceso con ellos entonces que vemos aquí empezamos a nombrar este por ejemplo tiene arroz pero también tiene unas letricas Juan yo le puse unas letricas pequeñitas entonces también podemos aprovechar ¿Qué letra es? ¿Qué letra pareció? ¿Qué letra es esta? ¿Qué color es? ¿Con qué palabra podemos formar con una de estas letras? Si el niño ya está como en ese proceso o si no está en el proceso y apenas lo vamos a iniciar podemos reemplazar estos animales Juan por letras por números por palabras entonces ¿qué dice acá? ¿Cierto? Como para que el niño tenga una forma diferente de aprender porque a veces nos sentamos con él el cuaderno ¿qué dice acá? Y la P con la A y la M con la A o sea eso es la cosa más obsoleta y aburridora de la vida y hay muchas otras estrategias para enseñarle a nuestros niños entonces esta botellita me parece súper chévere ¿Te gustó? Perfecto ahí tenemos entonces el veo veo a mí me encanta pues porque estará el factor sorpresa de sacudirla y ver qué animal o qué temática según lo que le pongamos puede aparecer y así le enseñamos entonces más vocabulario a nuestros pequeños también les enseñamos colores y qué otras cosas pueden aprender bueno pueden aprender pues cantidad de cosas dependiendo del tema que vayan a elegir cierto y acá es importante por ejemplo en los animales van a empezar a identificar pues como los animalitos las identidades qué colores tienen qué formas tiene rayas no tiene rayas cómo hace o sea podemos vivir un montón de cosas mediante esta botellita y hasta el sonido el sonido nos puede servir hasta hacerlo de una forma rítmica de moverlo e involucrar la música porque nos puede funcionar como una botellita sensorial también perfecto y si es un niño que está aprendiendo música le podemos poner dentro imágenes de instrumentos y también aprovechar el sonido que nos ofrece y ahí vamos aprendiendo más nocio mi descrestado quedo entonces yo con esta primera actividad que es este tarrito del veo veo y lo que veo es que ya viene el corte de mensajes institucionales pero preparados porque viene otra manualidad muy interesante para que hagamos con nuestros pequeños ya regresamos rapidito estás viendo en apuros el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices Oscar Wilde frases inspiradoras frases que nos motivan a cada día dar lo mejor de lo mejor para nuestros pequeños para los niños para las niñas y es por eso que en en apuros hoy seguimos con las manualidades actividades creativas actividades que ponen a prueba la imaginación que podemos realizar en casa con materiales muy fáciles muy sencillos que seguramente tenemos a la mano y continuamos con Xiomara Tejada nuestra profe de artes que nos trae una segunda manualidad cuéntanos Xiomara de qué se trata bueno entonces ya hicimos nuestra botellita veo veo ahora vamos a pasar a hacer una bolsita sensorial pero entonces vamos a hacer dos hay muchas formas de hacerlas Juan y volvemos al tema de la imaginación hay que dejarla como correr porque se puede hacer con cantidad de cosas pero hoy traemos dos formas de hacerla Juan nos va a colaborar con una bolsita y yo voy a hacer otra entonces ¿qué necesitamos? una bolsita hermética el tamaño lo decidimos nosotros pues si queremos como que nuestro niño tenga un buen espacio para trabajar puede ser grandecita una bolsita pues así como bien grandecita como esta o esta de acá que también nos funciona perfectamente estas se llaman bolsas herméticas nos funciona también lo que vamos a hacer con estas bolitas se llaman bolitas de hidrogel se consiguen súper fácil en tiendas como en esos remates que venden un montón de cositas en las floristerías también en las floristerías súper fácil ya si van al punto fijo que ya crecen así estas bolitas se ponen en agua por ahí que 20 minuticos y ya nos quedan estas bolitas súper hermosas listo te des perlitas de hidrogel bolsita bolsita hermética o sellable y eso que todos lo tenemos en casa pues yo creo ¿sabes qué es? eso es gel antibacterial se pueden hacer con gomina pero ¿qué puede decir a la tienda a comprar la gomina sabiendo que en la casa tenemos el antibacterial y si tenemos un tarro súper grandote pues vamos a aprovechar profe tengo un problema ¿qué te pasó? es que creo que me comí el material del material con el que te iba a hacer mi bolsita muy mal hecho porque Juan nos va a enseñar otra forma de hacer la bolsita sensorial que se puede hacer también con gomitas pero si te las comes se necesita ayuda de un adulto Juan para poder hacer la bolsita entonces vamos a empezar vamos a tomar nuestra bolsa hermética la vamos a abrir lógicamente los colores los podemos seleccionar cuando los vayamos a conseguir con nuestros chiquitines y le vamos a poner después de abrir la bolsita le vamos a poner gel pero Juan importante no ponerle mucho gel porque entonces cuando cerremos la bolsa nos va a quedar una cosa así súper grandotota que no se nos va a estallar y cuando la vayamos a manipular no nos va a dar como la intención que tenemos entonces ¿qué medida sería más o menos? más o menos a ver vamos a ponerle y decimos acá como en la medida de la bolsita yo pensaría Juan que por ahí como con una no esto no alcanza a ser ni una cuarta parte ni una cuarta vamos a mostrarle sí más o menos sería más o menos la basecita nada más la base eso muy bien la basecita recuerden que lo pueden hacer también con gomina pero con gomina pues de pronto le sale un poquito más costoso aunque no tanto porque esas bolsitas o sobrecitos de gomina de la tienda no son tan tan caritos y no sirven ahí es que sea espeso ajá que tenga espesor porque si lo hacemos con agua no queda tan chévere no es tan chévere y si lo hacemos por ejemplo con aceite el aceite como que no me gusta mucho porque pronto se sale se filtra mucho y además es desastroso digamos que una ventaja sí o mí frente a esto que nos estás presentando que sea con el gel porque finalmente se va a evaporar se seca más fácil no contamina como si lo haría el aceite entonces ay se regó pues es antibacterial entonces aprovechemos y untémonos y estreguemos no podemos limpiar fácil en cambio el aceite sí nos puede dañar la ropa bueno pueden pasar un montón de cosas por ahora con el gel ¿qué podemos hacer Juan? yo no traje porque soy como enemiga de ese material no me gusta mucho pero hay familias hay papás mamás que sí les gusta trabajar con mirellas y pues a los niños les gusta mucho porque como son tan vistosas brillan eso ya queda a merced de cada familia si le quieren poner como estrellitas mirellitas super porque el gel les queda pues como con brillitos pero si no chévere también porque ese material me parece horrible perfecto bueno entonces después vamos a pasar tú lo vas a hacer con qué ya mostraste con qué con las gomitas que me estaba comiendo es que están tan ricas con gomitas estas bolitas o estas perlitas de hidrogel son la cosa más suavecita de la vida son como gelatinosas entonces vamos a reemplazar estas perlitas de hidrogel por las gomitas si no las tenemos porque las gomitas las podemos conseguir fácil entonces vamos a pasar a ponerle este sí le podemos poner bastante podemos como tratar de ponerle mucho más que el gel ya le puedes poner también tus gomitas a tu bolsita perfecto voy a echarle las gomitas pues meto una me como una meto una meto una y se come otra no Juan pero este jueguito o esta experiencia o esta no sé como lo llamáramos como no dejémoslo en juego puede ser una cosa muy didáctica y me gusta porque no es algo como para que nos dure un montón o sea eso es para tener una experiencia de una tarde como que ay no sé qué jugar con mi niño o no sé como tener un momento como chévere o divertido con él entonces aprovechamos material en casa tenemos nuestra experiencia y lo podemos desechar porque ya esto luego no lo podemos reciclar las bolitas van perdiendo la forma y en contacto con el gel también pierden como el color bueno entonces eso después hay que desecharlo si o mi la bolsita me debe quedar con aire no eso les iba a contar que olvidé pues como darles ese pasito vamos cuando la vayamos a cerrar vamos a cerrarla como desde abajo donde finaliza el material entonces vamos a tratar como de sacarle el airecito o lo hacemos en una superficie con cuidado que no se nos vaya a salir y cerramos cerramos nuestra bolsita sensorial Juan tú sabes por qué se llama sensorial porque tiene sensores de movimiento quizás pues de pronto para un niño si tenga sensores y un montón de cosas más pero no explícanos yo mi por qué es bolsita sensorial se llama bolsita sensorial porque estimula nuestros sentidos sensorial es como de sensibilidad de sentir de todo lo que está como relacionado con nuestros sentidos entonces en este caso cuáles crees que sean los sentidos que están acá involucrados o que podemos poner como en juego directamente el tacto el tacto el tacto porque es más que rico apretar estas gomitas en esta bolsita se siente lo más de chévere como que podría decir que antiestrés también es desestresante pero qué más qué otro sentido la vista porque pues en el caso mío que usamos las gomitas pues tengo rojo verde amarillo morado entonces estimulo también la vista y aprendemos a clasificar porque mira lo que tú estás haciendo si por ejemplo yo pongo al niño a que me clasifique esto por colores acá solo tengo dos pero Juan en las gomitas tiene rojo tiene verde tiene morado amarillo le podemos enseñar a nuestro niño los colores con una bolsita de estas entonces mire que son estrategias como diferentes para entrar como en ese proceso de educación con nuestros niños sin que sea algo aburridor porque qué pereza que la escuela o la enseñanza o el aprendizaje como de tantas cosas se nos vuelva una rutina fastidiosa como que ay no otra vez y con esto podemos aprender un montón de cosas entonces acá tenemos solo dos colores los podemos clasificar uno azulito otro amarillo podemos clasificar también formas podemos ponerle así como la botellita veo veo podemos ponerle muchas cosas dentro pueden ser también letras pueden ser números pueden ser animales lo que sea a volar con la imaginación se vale de todo y este proceso en el que los niños están jugando y amasando esta bolsita también nos fortalece mucho la motricidad fina entonces miren que es un proceso que parece muy sencillo y que parece como ay están jugando pero no ahí está involucrado un montón de cosas un montón de procesos cerebrales que le ayudan a nuestros niños esto está muy pero muy interesante y mientras vamos estimulando el sentido del tacto de la vista yo ya estimulé mi sentido del gusto al probar estas ricas y deliciosas gomitas donde la roja es la campeona de las campeonas pues vamos a estimular ahora el oído con este cuento de buenas noches que es el flautista de Jamelín ya están listos para dormir perfecto vamos a leer un cuento para hoy tenemos el flautista de Jamelín había una vez una ciudad llamada Jamelín en la que sus ciudadanos no podían estar en paz a causa de una terrible invasión de ratones estaban en los graneros en la calle en las casas e incluso dentro de las cunas el alcalde había intentado ahuyentarlos de todas las maneras posibles pero no lo había conseguido y los habitantes ya estaban desesperados un día llegó a la ciudad un hombre de aspecto extraño con una flauta en la mano que se presentó diciendo yo le traigo soluciones si me da una recompensa me llevaré a los ratones más pronto de lo que piensa el alcalde que habría dado lo que fuera por librarse de los roedores aceptó inmediatamente de acuerdo acepto el trato si los ratones ahuyentas te daremos recompensa el flautista descendió y entonces fue hasta la plaza y comenzó a tocar su mágico instrumento piensen como sonaría la flauta frente a los ojos sorprendidos de los habitantes hordas de roedores hipnotizados salieron de todos los rincones siguiendo la dulce música abandonaron la ciudad y se arrojaron al río por fin los ratones se fueron de Jamelín cuando llegó el momento de recompensar al flautista como se había acordado el alcalde y los ciudadanos presentaron mil excusas entonces indignado el flautista salió a la calle y entonó otra melodía esta vez fueron los niños los que acudieron y los siguieron fuera de las murallas de la ciudad solo se salvó uno que se había quedado atrás porque no había sido lo bastante rápido para alcanzar a los demás a la mañana siguiente el pequeño decidió ir a buscar a sus amigos y se dirigió hacia el bosque para sentirse acompañado por el camino iba tocando la flauta que se había hecho con un trocito de madera cuando oyó una melodía que parecía el eco de la suya la siguió y la descubrió en una gruta donde se encontraba el flautista con los demás niños el niño le pidió al flautista que llevase a todos sus amigos a sus casas entonces el músico que en el fondo tenía un buen corazón decidió regalarle su flauta mágica al pequeño para que él guíe a sus amigos hasta Jamelín al ritmo de la alegre música de la flauta los niños siguieron a su valiente amigo hasta la ciudad cuando los padres vieron a sus hijos dieron saltos de alegría incluso el alcalde que también era papá y arrepentidos de su mal proceder buscaron al flautista para disculparse y darle su merecida recompensa este cuento nos enseña a cumplir con nuestra palabra hay donde le incumplamos una promesa a nuestros hijos por eso es mejor que tu sí sea así y que tu no sea no hasta la próxima y por aquí pongo la verde bajo la verde también subo otra amarilla solo una azul las rojas en la mitad bajo la verde otra verde por acá amarillas arriba otra amarilla para arriba bajo la morada y así he separado las gomitas por color y he disfrutado un poco más sobre esta bolsita sensorial que hoy hemos aprendido a hacer en Apurosiomi que rico haber aprendido hoy estas dos manualidades que nos dejan muchos y múltiples aprendizajes no es con todo el gusto Juan me encanta compartir esas cositas con ustedes y pues como invitar a las familias a que nos dejemos llevar en casa tenemos tantas cosas Juan las ollas las cucharas las covas las cobijas todo es un material de juego de aprendizaje entonces hay que aprovechar todo lo que tengamos en casa y muy importante Juan siempre pues como estar muy pendiente de los niños en los procesos que estamos haciendo con ellos porque por ejemplo aquí súper rico las gomitas hermosas preciosas pero si de pronto finalizamos y le dejamos la bolsita a ellos ahí a los descuidamos la pueden abrir y después a la boca o una bolita de esas que se ve muy inofensiva pero nunca sabemos entonces siempre estar como súper pendientes de eso para que no vayamos a tener un sustico perfecto Xiaomi ¿dónde te encontramos en tus redes? bueno en Instagram me consiguen como Xiaomi guión bajo art A-R-T ahí está entonces para que ustedes conozcan un poco más sobre nuestra profe de artes y la sigan y disfruten de las propuestas artísticas que ya les presenta a través de su red y muchísimas gracias Xiaomi por estar de nuevo con nosotros aquí en Apuros no a ustedes me encanta estar acá este lugar tan hermoso y a ustedes pues muchas gracias por invitarme muy bien esperamos que hayan aprendido al igual que lo hicimos hoy sobre la amigdalitis y sobre estas manualidades que nos van a servir mucho para compartir con nuestros pequeños nos vemos en un próximo programa hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!